José, si de ejercicios nuevos se trata, si de retos, si de enfrentarse a canciones que uno no esperaría, ¿quién mejor para hacerlas esta noche que... ¡Camilo! Y oí una conversación en el camerino antes de salir al aire de Camilo con Connie hablando de eso, como de algo de Sky, no sé qué, ¿no? Sí, aquí estábamos hablando de Rockcito un poquito, es como es que es una sorpresa para José, entonces no vamos a adelantar para el Choque es a Cinco, pero ese rock, y para la gente que no entiende, que no sabe qué es Sky, ¿qué es Sky, Camilo? Es que la gente cree que es que el Sky es como una copia del reggae, pues pues, pero más rápida, no, el Sky es más viejo que el reggae, el reggae nació del Sky, así que no se confundan. ¿Todo bien, mono? Sí, es que hay del mono aquí que tenemos bastantes rockeros acá presentes. Camilo, muy bien, felicitaciones, que te hagan muy bien, un saludito, me dijiste que chiquito. Sí, para Montería, para Medellín, para Cereté, para mi abuelita que la quiero mucho, mi abuelita mis entrañas. Un saludo, un besito a tu mamá y que te ve muy bien. Un saludo para el papá de David que también está hoy de cumpleaños y vamos, ¿qué nos dijo Camilo sobre Montería y Medellín? Yo nací en Medellín, me considero paisa, pero vivo en la ciudad de Montería. El problema es que yo no vivo en Montería nada más, en Semana Santa me voy para Medellín, todas las vacaciones me voy para Medellín. El clima de Medellín es un clima no muy frío, no muy caliente, y en la Montería es muy calurazo. El lugar así más lindo de Montería es la Avenida Primera, y el lugar más representativo de Medellín es el pueblito paisa. Cuando uno está en Medellín uno levanta la cabeza y ve montañas acá, acá, el Cerro Notibara. En cambio en Montería uno levanta la cabeza y ve todo planito así. En Montería la gente es muy fiestera, o sea no hay día en el que en mi barrio no vaya en una casa, una rumba. Y si hay rumba hay garaje abierto y música duro. La comida representativa así de Montería típica es el zancocho de gallina. Montería de Medellín no traen mucho factor XS.